Un hombre de 75 años está siendo acusado de un doble homicidio en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Monroe Nissan presenta Un hombre de 75 años de edad fue detenido este domingo por la muerte de dos personas, hecho que habría ocurrido al suroeste de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Colwood Cole fue detenido y puesto bajo custodia por la muerte de Janet Scrums, de 40 años, y Forra Morrow, de 39 años. El hombre de 75 años es acusado de dos cargos de asesinato y dos cargos de asalto con un arma mortal, quien inflige heridas graves con la intención de matar. El hecho fue registrado en el bloque 2700 de Light & Drive, al suroeste de la ciudad de Charlotte. Al lugar acudieron efectivos policiales, quienes encontraron a tres personas con aparentes heridas por arma de fuego. Una de ellas murió en el sitio, una segunda víctima murió en el hospital, y el detenido fue llevado con lecciones, pero fue dado de alta el domingo. Hasta ahora se desconoce el móvil del incidente o las causas que obligaron al hombre a disparar. Este espacio fue presentado por Monroe Nissan. ¡Gracias!